La Autoridad Municipal de León ha detectado que la incidencia de accidentes viales mantiene un indicador, el exceso de velocidad o no respetar los señalamientos. El alcalde interino Jorge Jiménez aseguró que en cada punto se está analizando lo que hay que modificar para mejorar el tema de la infraestructura, ya que en menos de 12 horas dos ciclistas en la ciudad tuvieron un final fatal en las calles de la ciudad. Al ser inconstitucional que un particular multe a los propietarios automóviles han incrementado los recursos de amparo para evitar pagar las fotomultas, se comenzaron a aplicarse este año por parte del municipio de León, advirtió el Colegio de Abogados y su presidente, Víctor Manuel Sánchez Quirós. De la mano del rescatista Marcos Aguilera y el Centro de Control Bienestar, se entregó a la perdita libertad a su nueva familia. El lunes pasado, la mascota fue arrojada por sus dueños a un pozo en la colonia Brisas del Campestre con un cable atado al cuello. No obstante, con la crueldad del acto, el sujeto que da rojo le lanzó piedras.